Oración para todos los días Y redención Yo, en nombre de todos los mortales Te doy infinitas gracias Por tan hermosa ofrenda de amor En retorno de Él Os ofrezco la pobreza, la humildad Y demás virtudes de vuestro Hijo humanado Te suplico por sus divinos méritos Por las incomodidades con que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que prepares nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Con total desprecio de todo lo material Para que Jesús recién nacido Tenga en ello su cuna Y more eternamente Amén Tres veces el gloria al Padre